Música Mira al mañana ahora y no al ayer Y a cosas que dejaste atrás Y las palabras tiernas Sin decir Abrazos que no encontrarás Rostros sin nombre van entre la gente No hay nada cierto, todo es aparente Yo tan solo tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Que tus recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que no tienes nada más Vive ya Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Que tus recuerdos van pasando Vive ya Vive ya Para los demás de ti Hasta cuando pienses que no tienes nada más No hay nada más No hay nada más Si tú dices al hombre Al pie de los balcones Que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo Si tú escuchas al mundo Vive ya Vive ya Aunque ninguno te ha enseñado Vive ya No se puede vivir sin un pasado 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 Porque atrévete a mi vida, tu vida solo puede estar porque ella es tuya Te digo no, atrévete Vivir en él